Día Mundial de la Pizza, que rico que está para una pizza y en Gran Hermano le están haciendo honor a este día porque brindó una actividad a propósito de que está Romina en la casa, ya nos metemos a ver todo, te cuento brevemente porque si no, no vas a entender. Día Mundial de la Pizza, Gran Hermano dio una actividad que tenían que hacer la líder de la Semana Furia y la invitada especial Romina, elegir equipos para cocinar pizza. Luego de elegir sus equipos, ellas tenían todos los ingredientes, obvio todo, solo podían dar indicaciones, no podían tocar absolutamente nada. En esto hubo un cruce entre Agostina y Virginia, fuertísimo, fuertísimo porque muchos dicen que Virginia se queja mucho y Agostina la cruzó con todo. Vamos a ver ahora sí la primera parte, cuando Furia agarra el sobre y explica, la líder de la semana, cómo es esta actividad que se desarrolla en la casa de Gran Hermano por el Día de la Pizza. Esto está ocurriendo al momento que estamos subiendo este video, todo ahí, te lo mandamos, todo el momento que ocurre, te lo subimos. A ponerte los delantales. Pista, pista. No, no, vamos a hacer así, vamos a elegir. No es por no. Los delantales vengan de este lado, vamos a elegir el equipo. Bueno, paren, Leo, antes de que se empiecen a elegir, es el Día Mundial de la Pizza. Por este motivo, los invito a todos a reunirnos en la cocina de la casa. Juliana, por ser la líder de la semana, y Romina, por ser nuestra visita especial, serán las jefas de cocina. Serán quienes dirijan a su grupo sin poder utilizar sus manos. Ambos equipos van a cocinar a la vez en sectores divididos y todos deberán estar presentes en la cocina. En la cocina van a encontrar delantales para cada uno. Listo. Voy a elegir a Joel. ¿Nico no estás con nadie? Sos mío, vamos. Sos mío. Buení, Nene. Yo no fui a hacer pizza, así que encima les tengo que indicar. Voy a poner la ramera. Perdóname, yo le dejo el puntero. Ah, yo no puedo tocar nada. Eso no puede ir. ¿Y esto? Che, Rosina, ¿nadie te eligió? Mesa. Mesa. Nadie te eligió. Porque nunca estuvo en el equipo. Está en el baño. ¿Por qué estuvo? Claro, se la habían olvidado de Rosina. Se la habían olvidado de Rosina. Estaba en el baño. Me parece que estaba haciendo los segundos. Entonces no venía. Se olvidaron que estaba Rosina. Nadie la había elegido. Bueno, ahí la eligieron a un equipo. Para mí no van a dejar para que se vean. Ah, ok. Bueno, en la regadera no hay más. Una podemos. Trabajen. Bueno, ahí los chicos que se cambiaban. Ya tenían los ingredientes en la mesa, los equipos y las líderes. Vamos a ver cómo arrancaban a cocinar. Sí, lo vemos. Si querés bajarle un poquito el volumen, si no dicen muchas cosas importantes, le vamos comentando acá a la gente. Así le mostramos más imágenes y aparezco un poco menos. Pero like al vivo y algún comentario. Qué rica pizza. Me gusta. Le gusta la cojita. El comentario de hoy va a ser, ¿cuál es su pizza favorita? La mía Roquefort. Quiero ver la de ustedes. Vamos a ver cómo cocinan los chicos. A ver. Lo vemos ahora, sí. Agarren dos tablas, chicos. Comételo. Ah, no, no. Ahí va, para ahí. Ah, ok. Agua caliente. Agua caliente. Es por tiempo, grito, es de un lado o del otro. Cocucha también se ve. Hablan todos juntos. Pone un vasito de esas copitas de agua tibia. Ah, ¿se puede tomar leche? Sí, obvio. ¿Viste a laburar, poni? Acá. ¡Trabaje, hijo de puta! En mi vida hice una pizza, decía Agostina. Concentradísima, Romina, ¿eh? Yo creo que va a estar en Masterchef Celebrity. Guarden esto. Es solo que tengo una estrella. ¿Sabes? ¿Sabes qué soy? Deniz. Arre. Cuando salimos, hacemos un trío. ¡Opa! Ah, con los sacos, toma el pongo. No, agarran un poquito de harina. ¡Un tope de harina! ¡Bienu! ¡Qué amor! ¡Colitas violetas! ¿Qué pasa cuando...? Igual a mí me gusta... Yo ya termino con la cebolla y arranco. ¿El tomate? Ahora lo que vas a hacer... ¿El tomate? ¿Cómo se va a hacer napolitano? ¿El tomate en la mano? ¿El tomate arriba? Ah, ok. Ahí tenemos... ¿Cómo va, esa salsa? Muy bien. Se sienten los gritos de furia que pone orden. ¿Cómo va esa salsa? También invitó a Bauti a ir a hacer un trigo con Denise cuando salgan. Bueno, de todo, de todo pasa. Mientras cocinan los chicos unas pizzas. Y pasan más cosas porque se viene la discusión del día, la discusión de la tarde. Fue arte discusión. Hasta cruel y la débil, le dijo Agostina a Virginia. Ella dijo que lo había dicho en tono de broma. Virginia dice que siempre las bromas son contra... Que le encantan las bromas, pero siempre son contra ella, dice. Pura casualidad. Che, bueno, vamos a ver. Vamos a ver y atenta ahí. Así vamos dándole contexto también al videíto. Imagínate. Yo no tengo nada con nadie, chicos. Ni con Virginia, ni con nadie, chicos. Me canto súper. Claro, ¿qué pasó? Los nominados en el fondo de la escena, en el centro de la escena, perdón. Porque Romina nominó, tuvo que nominar. Y muchos dicen que la nominó a Virginia dentro de la casa. Creen que la nominó a Virginia. Entonces, están como metiendo púa y ahí la cara de Virginia. Ven que no le gusta nada. Y a Virgil, entiendo, porque es más grande y le... No, chicos, a ver, yo hago stand-up. A mí los chistes me encantan. Yo también soy irónica. O sea, pará, no me enojé. Ese es el tema. Usted te enojaba, ¿viste? Si tenés mala forma de contestar y te enojaba. Pero son más chicos que te enojaba. No, está bien, pero ayer fue. Una broma, ¿eh? Ayer fue. Cruella débil. Acá que me enojé por el horno que nunca me enojé. Ahí está el comentario. Cruella débil. Que me enojé por el horno. Que yo no me enojé. Hasta Romina casi discute con Virginia. Romina, que ya tuvo ahí un leve cruce con furia. Se le nota la cancha a Romina de la casa, ¿eh? Se le nota porque a lo mejor tiene el palito y van a ver ahora cómo se corre. No, porque lo de que me enojaste con eso me lo dijiste vos. Yo no me enojé con el horno. No, no me enojé. Pero no, no me enojé. Porque no te enojé a la puerta. Pará, pará, pará. ¿Por qué decís que me enojé con el horno? Yo te dije que te enojaste con el horno. Vos ayer dijiste, estás protestando por el horno. No, vos tenés muy mala forma de contestar. Muy mala. Ah, bueno. Muy mala. Habló la princesa. Muy mala. Uh, habló la princesa. Mirá la cara de Romina. No sé si Romina lo hizo. Habló la princesa, tiró Virginia a Agostina. No sé si Romina es la tira a propósito como para que se arme. Pero mirá la cara. Mirá la cara. Era una actividad para relajarse, para que todos coman pizza. Estaba lloviendo, pero la idea era que estén afuera comiendo pizza en la piel. Y bueno, se largó llover, lo tuvieron que hacer adentro. Pero era como para relajarse. Y terminaron peleando Virginia con Agostina. Mirá la cara de Romina. A ver, continuamos viéndolo. Habrás dado cuenta que te nominaron. Porque contestás mal. Tenés mala forma de decir las cosas. Cruella de Bill no lo dije por nada. Está bien. Dije porque es una emina grande. Está bien. Se lo dijo, eh. Ahí admitió que se lo dijo. Le dijo Cruella de Bill. Pero fue un chiste. Tampoco fue para que te lo tome mal. Soy diferente, pero no quiere decir que me enojé. Con el horno lo estaba haciendo con la mejor onda. Vos lo tomaste mal. Dijiste que me estaba quejando. De todos modos no importa. No, no, no. Renegando con el horno. Está bien. Habitualmente los chistes últimamente vienen todos dirigidos para acá. No, no. No te lo tomes así. Bueno, Virginia que dice. Al final los chistes vienen todos dirigidos para acá. No te lo tomes así. Le dice a vos. Creo que Agostina la quiera, Virginia. Más allá de esta discusión. Una fuerte discusión. Porque era una actividad para relajarse. Y no se relajaron nada. Pero bueno. Vamos a ver el producto final. Porque entre discusión una cosa y la otra. También seguían haciendo las pizzas que estaban en el horno. En ese momento de la discusión. Viste. Cuando no tenés que hacer. Bueno. Se pusieron a pelear. A ver cómo quedaron las pizzas. Estás la pinta de cada una. A ver cómo le salió. No era una competencia. O sea, sí era una competencia. Pero no es. ¿Quién iba a decir cuál era más rica? ¿No? Le iban a llevar una gran hermano así al techo. Para que pruebe gran hermano. No, no. Bueno. Era como una competencia didáctica. Como para que hagan algo. Y armar alguna peleita. Como pasó. A ver. Para mí muchos de los trabajos en los que estuve. Quiero dar mano. ¿Listo? De muchos de los trabajos en los que estuve. ¿Vas a hacer una salida? ¿Vas a hacer una salida? ¿Vas a poner una salida? ¿Para, para, para? Sí. ¿Vas a hacer una salida? A ver. A ver. A ver. Dame un cuchillo. Se vienen las piscitas. Esta ya está lista. Re está frica. Se tiene que cocinar. Pide cuchillo Romina. Uy, le dieron cuchillo como para él. Le comen la comida. Me gustó la de Romina. Me gustó la de Romina. A ver, vayamos a ver la otra. ¿Vas a ver la otra? Orégano. ¿Qué es lo que pasa? Orégano. Orégano. Qué noche maquita en la casa. Qué lupita, ¿eh? Dale. Oh, mirá, mirá. Sí, deja la que corra. Pero... Igual las tiene que cocinar. Maritita. Muy un montón. ¿Qué pasa? ¿Hay tu cituneta? A comerla. Ahí va la frutilla. Hola, Rosina. Quiero probar la de Romina, perdón. Uy, no, 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 no. Hay chico, Romy. ¿Dónde es tuyo? Hay muchos que quieren probar la de Romina. Ah, no, no, no importa. Después de la otra como salgo. Ponete una pizzería, Romy. No, amigo, pará. No, amigo. Roma, pizzería. Ay, chico. Sí. Vamos, deja probarlo. Pizzería, Romy. Roma, pizzería. Lluvia, pizza con cocucha. Nana, es espectacular el plan. Justo les tocó el día de la pizza. O sea, es buenísimo en la pileta pizza con coca. Pero lluvia, pizza y coca. No me vengan a decir que no. Está bien ensalada. No. O sea, está bien condimentada. No. Con amiga. Qué rico, qué rico. Basta. Me encanta el chino, es re exagerado siempre. Me olvidé de ponerle salsita al tomate, pero ahora le pongo sal, va a quedar más rica la quesadilla. Bueno, probalo. No, pero probalo es el sal, no es lo mismo. No puede cortar el hilo del queso el manzano. Te puché por abajo. Ahí está. Increíble. Y yo qué voy a hacer. De nada. Y la otra, ni la enfocaron a la otra, ¿no? Ni la enfocaron, se ve que la otra, la del equipo de fútbol, habían salido más o menos, pero la de Romina tenían una pinta bárbara. ¿Estamos por allá, producción? Bueno, gente, este ha sido el videíto donde mostramos el cruce y la actividad de la tarde. Lo que ocurre en el momento, lo subimos en el momento. Por eso, suscríbete, dale like, comenta tu pizza favorita, pizza conmigo, pizza conmigo.